En esta nueva temporada de Maestros del Concreto nos daremos a la tarea de salir a las calles a retar a todos esos chavos, rollers, skaters y riders ávidos de mostrar su talento. En este primer reto los invitaremos a demostrarnos su destreza tras el manubrio realizando este truco de nuestro invitado del día, Kevin Peraza. Este reto es muy sencillo y cualquiera puede ganar, sin embargo no solamente calificaremos la ejecución acertada del truco, sino también la velocidad y estilo con que lo haga. Y el truco que realizaremos es el siguiente, subir por el bowl, hacer un nose manual sobre el asfalto y bajar nuevamente al bowl con bar spin. Y el día de hoy estos son nuestros participantes. Y bueno, vamos a iniciar con el reto DMC. Y bueno chicos, les explico un poco, tienen tres oportunidades, se va a calificar también estilo y fluidez, ¿sale? El ganador va a ser el que lo haga en menos intentos y pues bueno, les deseamos mucha suerte y... ¡Claro que sí! ¡Empezamos con el reto! ¡Vamos! En el disparejo, Armando Montes toma la delantera. Lo vemos tomar el bowl, sube encostado de la plataforma y no logra tomar el punto de equilibrio correcto. Es el turno de Oscar. Intenta el nose manual sobre el volcán, pero le gana la velocidad y... ¡Cuidado con nuestro camarógrafo! Es el turno de David Huber que sube al volcán con el bar spin y conecta con un wheelie para regresar al bowl con algunos problemas al aterrizar. Viene Armando en su segundo intento y logra el nose manual apoyándose de su pie derecho y termina bajando al bowl. García calcula su trayectoria, enviste al volcán, pero no consigue el nose manual. Se viene David una vez más subiendo con el bar spin y equilibrándose con la trasera aunque no logra la fluidez al regresar al bowl. Armando en su tercera oportunidad sube a la lateral del bowl logrando una variante del nose manual y regresa al bowl. Oscar recalcula su estrategia y toma la lateral del bowl con un manual prolongado y regresa al fondo del bowl. Y por último tenemos al único participante que ha logrado conectar dos trucos seguidos aunque sin suerte en el aterrizaje... ¡Y lo logra! David saca un par de trucos que le valen para ganar este reto. Veamos la repetición. Vámonos con la premiación. Y bueno mis amantes del concreto, eso fue el reto DMC y el ganador es ni más ni menos que... ¡David Huber! ¡Felicitaciones! Y bueno también tenemos a los demás que se llevan sus playeras, su gorra PXTV, sus playeras Katrina y también una de Redemption. Y bueno vamos a seguir con esto Flor. Claro que sí, David contanos un poco cómo viste esto del reto. Estuvo divertido. Sí, muy muy divertido. ¿Hace cuánto que entrenas? Hace cuatro años y medio, cinco aproximadamente. Bueno muy bien porque se nota además. Muchísimas gracias a los tres, estuvieron muy bien. Y nosotros seguimos aquí en el bowl de cabeza de Juárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!